... Sí, para servirle. Mi nombre es Wilton Marte, coordinador del COBA en la provincia de Duarte. Estamos para servirle. Sí, como establece la resolución emanada de nuestro director ejecutivo, el señor José Elías Paulino, así como también de la Junta Central Electoral, está prohibida la venta de alcohol desde mañana sábado 18 a las 7 de la mañana hasta el lunes, 24 horas antes y 12 horas después del proceso electoral. Así que queda prohibida la venta de alcohol, distribución de alcohol en todo el territorio nacional. El COBA estará velando porque esa resolución se le dé cumplimiento. Nuestras unidades de aquí de San Francisco de Macoría, así como también la de Castillo, donde está establecido nuestro director regional, el señor José Gabriel Rubio, estaremos dando cumplimiento a esa resolución y así como también en todo el territorio nacional. Según la ley 308-06, cualquier negocio que se sorprenda en la violación de esta disposición le será cerrado su negocio inmediatamente.